... Albacete da un paso más en la intención de regenerar y rehabilitar sus zonas más degradadas. Albacete se prepara con ello para abordar un cambio de modelo urbano que sea capaz de dar respuesta a los retos de presente y de futuro... ...y lo queremos hacer dotándonos de una herramienta que hasta ahora no ha existido nunca... ...como es el Plan Director de Regeneración y Rehabilitación Urbana de la Ciudad. Un plan abordado desde un enfoque integral con aspectos relacionados, además de con el urbanismo o la movilidad... ...con los ámbitos sociales, culturales o medioambientales. Tenemos que girar nuestra visión hasta la ciudad construida, hasta el suelo urbano consolidado. Por supuesto no podemos dejar de desarrollar aquellos suelos urbanizables que la propia demanda urbanística... ...y demanda social en su momento se vaya generando. Las zonas identificadas inicialmente para actuar serían la de La Milagrosa, En Sánchez, Santa Teresa... ...el conjunto de la calle Burgos y Hermanos Falcón. Pero únicamente trata de identificar de modo preliminar aquellos ámbitos o actuaciones concretas... ...que desde un punto de vista técnico entendemos que podrían tener una cierta garantía de éxito. En Albacete más del 50% de las viviendas cuentan con más de medio siglo de vida. El documento, abierto a nuevas ideas, recoge propuestas para mejorar zonas como la de Santa Teresa. Proponemos modificar el plan general para incrementar los fondos edificables de los edificios existentes... ...hacia las zonas interiores, lo que permitiría también eso y incrementar una altura de edificación. El plan director de regeneración y rehabilitación urbana se abre camino... ...con las propuestas de diversos agentes políticos, económicos y sociales de Albacete. ...satisfacción porque se haga un plan director que pueda avanzar y que de una forma sin prisa pero sin pausa. Que es un proyecto de ciudad, es un plan director de ciudad, no es un programa ni un planteamiento de una corporación. Debe de ganar más participación y así lo han señalado los técnicos, este es el inicio... ...para hacer valer ese enfoque de multidisciplinaridad. Plan director de regeneración y rehabilitación urbana con el que sentar las bases de un Albacete renovado.